En respuesta a la creciente ola de violencia que ha afectado a la provincia de Esmeraldas en los últimos meses, más de 500 uniformados militares procedentes de diferentes destacamentos del país han sido movilizados para intensificar las operaciones de seguridad en esta región. El comandante militar de la zona ha destacado la importancia de los trabajos de inteligencia llevados a cabo para neutralizar las operaciones de las bandas criminales que buscan generar pánico en la ciudadanía. Estos esfuerzos han permitido un control más efectivo de la situación en la provincia. La respuesta militar no se ha limitado únicamente a operaciones terrestres, sino también ha involucrado despliegues aéreos y marítimos. A través de estas acciones se ha logrado identificar y destruir laboratorios de procesamiento de cocaína, atacando directamente las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. En un lapso de dos meses se ha observado una reducción en la economía criminal, pasando de al menos un 160% a un 70%. Este resultado se alinea con uno de los principales objetivos de las Fuerzas del Orden, que es debilitar la economía de las estructuras criminales mediante la destrucción de los laboratorios de droga que abastecen a países de América y Europa. Los esfuerzos de las Fuerzas del Orden han arrojado resultados tangibles en términos de captura y de comisos. Más de 40 miembros de organizaciones delictivas han sido aprendidos en los últimos meses. Además, se ha incautado un total de 98 armas de fuego, que incluyen tanto armamento de corto alcance como de largo alcance, así como municiones y artefactos explosivos destinados a atentados en la provincia. Para Última Hora Ecuador, Visila Villavicencio.